La Secretaría de Salud Federal informa que en las últimas 24 horas bajó un punto porcentual la ocupación de camas generales, ubicándose en 4%, mientras que de camas con ventilador mecánico se mantiene en 2%. En el informe técnico diario, la dependencia federal señala que la semana epidemiológica número 34 se reportaron en promedio 2.404 contagios por día. Se recomienda a la población atender las indicaciones de sus autoridades locales y estatales con relación a las medidas sanitarias como una sana distancia, uso correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol, así como ventilación de espacios, ya que esto ayuda a disminuir el riesgo de contagio de COVID-19. En caso de síntomas, la persona debe aislarse por 7 días y estar pendiente de la evolución de la enfermedad. Si presenta complicaciones, debe solicitar atención médica. Cabe recordar que continúa abierto el registro en mivacuna.salud.gov.mx para vacunación universal contra COVID-19 de niñas y niños de 5 a 11 años, adolescentes mayores de 12 años, así como personas adultas que faltan de iniciar o completar esquemas o refuerzo. ¡Gracias!